Hola, soy un estudiante del IES de Mantín y que anteriormente fui estudiante o alumno del colegio Adriana del Valle y ella fue mi profesora de francés. Se llama Angélica y es una profesora. Encantada de estar aquí con vosotros hoy. ¿Te sientes parte de la comunidad educativa? Sí, plenamente. ¿Recuerdas algún evento o actividad que te haya hecho sentir incluido y participado plenamente? Pues mira, cada vez que se me ocurre una idea loca, porque yo tengo muchas ideas. El equipo directivo, en vez de decirme, anda, anda, métete en tu clase de la clase, pues me dice ya todo que sí y entonces se ilusionan conmigo y hacemos grandes proyectos juntos, proyectos de todo tipo. Y eso es verdad que me hace sentir muy querida y muy parte de esa comunidad. ¿Cuál es la historia del barrio? Bueno, sé que es un barrio de los años 60, que fue creciendo así un poquito rápidamente y de forma un poco poco estructurada, no planificada, y que es una variedad de trabajadores, muy participativa, muy combativa, buscando sus derechos, y ya está, es todo lo que se ve. ¿Cómo se organiza la gente para defender sus derechos? Pues mira, sí. Yo conozco una asociación que se llama, me parece, Lucha por tu barrio, en el que está Mercedes, Mariscal, no me acuerdo el otro apellido de ella, y que siempre están luchando por la formación de la juventud, por las mejoras de los servicios en el barrio, y siempre están trabajando con las asociaciones de vecinos, como entre el INDES, y tienen mucho contacto con el alcalde, el alcalde conoce muy bien a Mercedes, y bueno, ahí están siempre en diálogo, luchando por los derechos del barrio. ¿Participas en alguna asociación, club deportivo o comunidad religiosa del barrio? No. ¿Hay fiestas en el barrio o solamente en el conjunto de Sevilla? Pues seguro que aquí hay algunas fiestas, seguro. Bueno, yo conozco a la cabalgata, por ejemplo, que sale de nuestro colegio precisamente, y que recorre todo el barrio, pero seguro que Juan, el del Minimal, que hay mucha gente que conozco, se organizan para que aquí haya fiestas. De hecho sí, de hecho sí que sé que hay fiestas, ahora que lo pienso, porque nuestros niños que tocan y niñas que tocan el violín han estado participando en esas fiestas, así que sí, sí, sí que hay fiestas de aquí, de verdad, de la zona. ¿En qué fiestas sueles participar cada año? De aquí del barrio la verdad es que no he tenido la oportunidad de venir a ninguna, pero yo creo que a partir de ahora vamos a venir cada vez más, por eso que te digo, porque nos están pidiendo, nos están pidiendo de la asociación de Mercedes que nos hagamos presente con los violines, entonces probablemente sí que empiece a participar a partir del año que viene. ¿Te siente más parte de tu barrio o de Sevilla? Yo es que no vivo en este barrio, aunque vivo a ocho minutos, y me siento muy parte de este barrio porque mi hobby personal es presentar, como te he dicho antes, proyectos para que nos den dinero para poder hacer cosas mejores por el barrio y por el cole, que se mueve por mejorar el barrio, entonces la verdad es que me siento muy parte de todo esto, ya no como trabajo, sino como hobby, como afición personal. Vocación personal. ¿Hay espacio que reunirse con personas de tu generación, amigas y amigos? Aquí en el barrio yo creo que sí, yo os he visto a los jóvenes y a los mayores, por ejemplo, hay un parque de biosenodables en la calle Pruna, donde ojalá que haya mucha gente mayor a hacer ejercicio, pero no lo sé, la verdad es que supongo que sí, he visto parques, he visto que los parques están muy descuidados, eso sí es cierto, que hay mucha basura y eso no me gusta. ¿Y cómo describirías el ambiente como interior del barrio en el que se encuentra el instituto? Yo creo que Mercedes se queja de que hay poca participación ciudadana cuando se convocan a manifestación para luchar por los derechos. Creo que la gente le convoca más una fiesta que un compromiso social, pero ambas son importantes. ¿Cuáles son las mayores necesidades del barrio en este momento? Pues mira, por ejemplo, en muchos puntos del barrio no hay islas de reciclado porque no entran bien los camiones, lo hemos hablado con el ayuntamiento y nos han explicado esto, pero por ejemplo en la calle del cole, por donde entraban los alumnos, y ahí sí se podría poner al menos un contenedor de reciclado para que los peques del cole aprendan a reciclar y tal vez con el paso de los años, pues si se van a vivir a otros barrios, pues puedan ir y atenderse a costumbre de reciclar. Pero claro, si no educamos desde pequeñitos, pues ese es uno de los problemas que desde el centro yo veo. Y luego, por ejemplo, el parque Río Saludable de la calle Pruna, hicimos un proyecto de aprendizaje a servicio porque estaba en la mitad de las máquinas rotas, lleno de basura, y entonces hicimos un proyecto para denunciar el estado de ese parque y que vinieran a limpiar, a podar, y hombre, por supuesto, todos los derechos por los que lucha Mercedes con su asociación me parecen legítimos, es decir, hay que hacer más formación para la gente que no acaba sus estudios porque los acaba en el cuento de trabajo, hay que buscar maneras de fomentar el empleo y el tema seguro de la sanidad seguro que está igual de mal que el resto de Sevilla y de España y del mundo. ¿Cómo puede el Instituto involucrarse con el barrio para crear relaciones positivas? Pues mira, precisamente me encanta que me hagas esta pregunta, como dicen los políticos. Vengo de firmar, ha sido totalmente casual, porque te me han pedido de hacer la entrevista, pero yo venía a esto. Vengo de firmar un acuerdo con vuestro director, firmado también por el director de mi colegio, para que juntos hagamos actividades colaborativas que nos sirvan para nutrirnos mutuamente, en lo que es el tránsito desde que sois pequeñitos hasta que venís aquí, pero también que sirva como plataforma de transformación social del barrio y cultural del barrio. ¡Qué bien! ¡Qué buena idea! Sí, sí. Porque el ideal es algo que yo planteo a través de un colectivo que se llama Colectivo DIME, de docentes por la inclusión en la mejor educación. Efectivamente. Que quizás sería una solución para los centros de fin y desempeño, esa iniciativa e ir dando pasos hacia el instituto escuela. Efectivamente. Y yo la verdad es que os tengo mucho aprecio a las maestras y maestros y creo que colaborar con maestras y maestros a nosotros nos beneficia. Y a nosotros también. Bueno, de hecho, copiamos la idea del rincón de lectura. O sea, la aprendimos un año aquí y entonces la hemos puesto en nuestro cole gracias a que vosotros no hicisteis el buen ejemplo. Ejemplo de buenas prácticas educativas, a mí eso me encanta. ¡Qué bien! Sí, sí. ¿Ha notado algún cambio reciente en la vida del barrio? Pues mira, yo te puedo contar la parte que a mí me toca. Cerquita del barrio hay un centro de mayores, bueno, hay dos, Las Águilas y Pizarro. Y entonces nosotros hemos dado una de esas ideas locas que yo tengo y que el equipo directivo me ha apoyado y todo el profesorado del cole también, es hacer proyectos de aprendizaje servicio con las personas mayores que viven en esa... Bueno, que viven, ¿no? Porque es una unidad de estancia diurna. Entonces, por ejemplo, nuestros niños que saben tocar el vídeo, nuestras niñas van y hacen conciertos, pero cuando llega el día del libro, pues nos aprendemos poemas y vamos a leérselos a ellos y a los abuelitos y les encanta. Les escribimos cartas. Tú habrás participado probablemente en alguna de esas cartas hace años o de hacer las comisiones. Y transformación, pues, hombre, las cosas van mejorando, pero demasiado despacio, ¿vale? El año pasado precisamente ganamos un premio de aprendizaje servicio porque estuvimos haciendo una campaña por un barrio más limpio. Y hemos notado que Lipasán viene a limpiar las calles de excrementos de animales, de mascotas, que la gente los deja en la calle sin recogerlos. Y hemos notado que Lipasán está más pendiente. Pero es verdad que lo más importante es que la ciudadanía se comprometa también porque Lipasán no puede estar cada hora recogiendo las placas de hacer. Tenemos que ser nosotros los que nos juegan sencillos. ¿Hay algún programa o iniciativa del barrio en el Instituto que ya esté involucrado? En el Instituto no lo sé. Nosotros colaboramos con Entre Líndez en todo lo que podemos. Todo lo que siempre que nos piden ayuda, ahí estamos. Siempre que podemos, claro. ¿Qué impacto tiene el barrio y la comunidad que hace con Dante en la educación de los estudiantes del Instituto? Hombre, muchísimas. O sea, vamos a ver, nosotros como docentes trabajamos mucho en las cinco horas que estáis con nosotros, cinco o seis horas que estáis con nosotros de las mañanas. Pero el resto de las horas del día es el hogar, es la casa, es la familia, es el entorno. El que os tiene que dar el marco adecuado para que podáis desarrollar el resto de vuestra formación, que podáis hacer los deberes, que tengáis interés por la lectura más que por el móvil, controlar vuestras salidas, alimentaros bien y todo el tema de salud e higiene, o procurar que durmáis las horas suficientes. Todo es la protección, ¿no? O sea, tenemos que trabajar codo con codo, padres, familias y docentes, ¿no? Así que fíjate si es importante la misión del entorno. ¿Cómo ayudar a los estudiantes a comprender y valorar diversidad cultural dentro de la comunidad? Pues con cosas como esto que estamos haciendo, por eso, esta iniciativa vuestra, que no sé ni para qué es, pero que me parece que sí, que cuantas más iniciativas de visualización, de que hay que hacer cosas, hagamos, pues con mucha más facilidad la gente irá primero sensibilizando y luego concienciando y más tarde actuando, porque esos son los tres pasos de la acción, de la conducta proactiva. Sí, en realidad esto es que los contenidos de geografía humana de segundo de la ESO, en lugar de impartirse de manera magistral, basándose en luego hacer un examen y repetir conceptos, que en lugar de eso, que ellas y ellos, el grupito de segundo de PEMAR, que este año desaparece, por cierto, pues elaborarán una encuesta, una entrevista, luego analizarán los resultados, sacarán conclusiones. Bueno, pues si esto lo van a ver mis alumnos, exalumnos del Adriano del Valle, un gran beso para vosotros y vosotras, os quiero a morir, lo sabéis. ¿Cómo puede el Instituto colaborar con las organizaciones comunitarias para dar oportunidades de aprendizaje y servicio a los estudiantes? Pues fíjate que no acabo de... todo el rato te estaba hablando de lo mismo, todo el rato. Con Entre Lindes, por ejemplo, ellos, como... ¿Te acuerdas que en el cole se tocaban violines, que empezaban en el 2016 con ocho violines? Pues ahora hay más de 50 y hay una lista de espera. Entonces ya el proyecto es tan grande que nuestro cole no lo puede absorber, no podemos ser nosotros quienes lo lideremos. Necesitamos una asociación más grande, con capacidad para hacer viable económicamente este proyecto, no solamente para nuestros peques del cole, sino, por ejemplo, para muchos de vosotros y vosotras que venís diciendo si queréis seguir tocando el violín y no podéis, porque ya no hay una estructura en el barrio que os favorezca. Y ese es solo un ejemplo. Si te hablo de escuelas deportivas o te hablo de tantas otras cosas, pues igual bibliotecas, todo esto, hay que... Muchas cosas se pueden hacer. Nos hemos puesto en contacto con el centro cívico para poder colaborar, por ejemplo, con su biblioteca, porque nosotros tenemos libros que no podemos... que nuestros peques no los leen porque son de nivel muy alto, que cuando había, a lo mejor, séptimo y octavo en el cole, que había esquema y segundo de eso, pues, por ejemplo, llevar esos libros allí. O sea, nosotros estamos siempre dispuestas a colaborar. Y así es como tiene que ser. Y por último, ¿qué iniciativas se están llevando a cabo del instituto para abordar el desafío que enfrenta? Vale, en este caso es un colegio. Los jóvenes, como la falta de vivienda, el ocio poco saludable, por ejemplo, adicciones, conflictos, etc. Y el acceso insuficiente a la atención médica. Mira, nosotros tenemos muchas charlas que viene la policía, por ejemplo, a explicarles a los peques y a los peques los riesgos de las redes sociales y el tema de las adicciones. También queríamos que rompe tus cadenas la asociación que viene a dar una charla sobre el sistema de concienciación también sobre las adicciones. También la policía habla sobre ese tema cuando viene. Cuando, ya te digo, cuando Mercedes nos pide... Ha venido Mercedes a hablar también a los peques y a hablar de, por ejemplo, la importancia que tiene cuando tenemos algo de basura que tirar en vez de que echemos el colchón o el electrodoméstico a la calle que llamemos al teléfono correspondiente del pasante o no sé si era el 010 o el 011 o el 111. No me acuerdo de la 911 o el 110. Y, bueno, pues pequeñas iniciativas como eso. O sea, un granón no hace de ganero. O una granada de arena no hace un desierto ni una gota en un océano. Pero gota a gota... Por lo menos podemos llenar un cubito que sirva a nuestro entorno más próximo. Claro. ¿Eso es todo? Sí. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros por dar esta oportunidad. ¿Vale? Que vaya todo muy bien. Gracias. 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 Gracias.